Hola a todos sean bienvenidos una vez más les habla su buen amigo Pachi, claro que sí Bienvenidos otra vez al canal, bueno vamos a continuar con este unboxing de los kits de pre lanzamientos de reinado escalofriante Vamos a continuar, pues la vez pasada ya he traído dos, vamos a abrir otros dos a ver que nos sale Nos fue bastante bien en el unboxing pasado pero no nos salió ninguna secreta Nos salió una Full Art que está bastante bien, fue Metagross, vi Full Art así que bien Y nos salió también la promo de Sinderis, vamos a ver si sacamos la promo de Intellion que es la otra que nos falta Y pues que nos falta y que quiero ¿no? Y tras del hecho vamos a ver si sacamos alguna secreta o algún soporte Full Art porque vimos que en esta expansión Vienen muchísimos soportes Full Art así que bueno, no siendo más vamos a darle Ya los había abierto con la super tijera un poquito antes Pero bueno, vamos a darle Voy a intentar ser un poco más ordenado porque pues la verdad eso estaba un desorden en el unboxing pasado Entonces vea, toda la basurita la voy a dejar a este lado más bien para que no la vean Entonces sale cajita Vamos a ver nuestra primera promo Uy, ¿qué pasó aquí? ¿por qué no me quiso abrir? Vale, listo y la primera promo es Cha 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 cha, otra vez Sinderis, vale Es bastante bonita pero quería el Intellion Quería el Intellion, ahí sí ni modo Vamos a abrirlo Si alguno ve esto y quiere cambiar por el Intellion Si no me llega a salir pues ahí está Lo tienen libre Entonces primer código del día Listo, dejémoslo por acá Entonces sale Y vamos a revisar rápidamente que trajo el deck Si, entonces el Sinderis promo Vamos a dejar esta que nos hemos abierto por acá Tenemos ornitólogo DREO Ya completamos nuestros cuatro DREOs Excelente Vamos a dejarlo aquí porque todos esos soportes son útiles La línea evolutiva de Sinderis Esta vez sí salió bien Vea otra energía de Rapid Strike Perfecto Vamos a dejar nuestras líneas evolutivas por acá A un lado Todo esto es supremamente útil A ver, vamos a dejar esto acá, esta cajita Listo, busque Nivel Ball Profesor Research Sony es la única que no me parece útil Pero todo esto es supremamente útil Es muy bueno Enfoque de Corellia también es muy útil Y otra vez el Super Diglett Bueno, si vamos a armar un deck de Diglett Ya tenemos también nuestros cuatro Diglett Listo Vamos a dejarlo ahí Que se enfoque un poquito Esto es por ahora lo que llevamos nada más del deck Listo Y tenemos nuestros cuatro sobrecitos Siempre se nos salen con arte diferente Sí, pero bueno Qué bacano Vamos a dejar nuestra caja por allá aparte Donde no se ve Y vamos a iniciar esta vez con un pájaro legendario Pero no con Zapdos Sino con Nada más y nada menos que con Moltres Ahí está Súper bonito el arte Bueno Vamos a ver cómo nos va Esperemos que nos salgan más cosas buenas Como en el unboxing pasado Listo Codiguito Ahí está Un, dos, tres, cuatro Al frente Y arrancamos Energía Kirlia Uf, este tampoco lo habíamos visto Cristal Niebla Vale, buscan Tu baraja Una carta de energías Psíquica O un Pokémon psíquico básico Enseña Esta carta Y ponla en tu mano Después baraja Las cartas de tu baraja Esta carta está brutal Para cualquier deck psíquico Sí, esto está brutal Y es el primero que nos sale En 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 los dos unboxing Que hemos tenido esta expansión Martial Ya Ya creo que completamos los cuatro Sobradísimo Marip Listo ya Esto ya es Puro Morbo Glassform Snowbear Janmask Uf, perfecto Tenemos Espera ¿Dónde estoy poniéndolo Morbo? Acá Vamos a dejarlo Morbito Por acá Que eso siempre sale Una pila bastante grande A ver Lady Anne Es una carta Poco común De Holo Y por último Tenemos a Seviper Bueno Si No Es una rara común Así que Vamos a dejarla aquí Junto al Cinderace Normalito Listo Primer sobrecito No nos fue tan bien Si Mol3 no nos funcionó Siguiente Esta vez con Articuno Aquí está El El arte Que bonito Listo Vamos a hacerlo Rápidamente Esta vez voy a intentar No demorarme tanto Como en el unboxing pasado Pero pues también Quería leer Las cositas Que iban saliendo ¿No? Codiguito Listo Un Dos Tres Cuatro Va para el frente Listo Ufa Entonces Energía Lucha Tenemos a Agatha Dice Mueve Hasta tres contadores De daño De tu pokémon Activo Al pokémon Activo De tu rival No está Para nada Buena La verdad No creo Que se juegue Vamos a dejarla Por acá Otro ítem Pergamino Celestial Básicamente Si se lo ponemos A un pokémon Tenemos este mismo Ataque Dice Este ataque Hace 50 puntos De daño Más Por cada energía Unida Al pokémon Activo De tu rival No es tampoco Buen ataque Así que Pues Bueno Vamos a dejarlo Por acá Colonia Del Maxi Árbol Espérame Un momentico Continuamos Que pena Listo Colina Del Maxi Árbol Dice Los pokémon De ambos Jugadores No pueden Ser curados Esto Pues no sé Hasta qué punto Sea útil Pero pues No está mal Tampoco Si vamos a dejarlo Por acá Y empezamos Bonesweet Furfrow Diglett Larvesta Inkey De holo Tenemos a Quillfish Vale Habilidad Dice Si este pokémon Está en el puesto Activo Uy que se me mueve El mundo otra vez Si este pokémon Está en el puesto Activo Y queda Fuera de combate Por el daño De un ataque Pokémon De tu rival Pon 6 contadores Pues no está mal Pero igual Le estamos regalando Un premio Casi que gratis Así que No lo juzgaría Y Tauros Es un ajolo Si no sé Si se alcanza A apreciar ahí Está bien Supongo Listo Primera ajolo Del día Vamos a poner Esto junto Con el morbo Uno de esos pájaros Legendarios Nos salieron Bastante mal Ah por aquí Tenemos el tercer Pájaro legendario Vamos a ver Que nos trae Zapdos Esta vez La vez pasada Salió bastante bien Ese Zapdos De primerazo Que fue El Metagross Vamos a ver Si esta vez Nos trae algo bueno A ver Enfocamos Porque no se me está Enfocando Ay que bonito Ahí salió El Rob A ver Que lo vean Que lo vean Ay Bueno Entonces Codiguito Un Dos Tres Cuatro Y dice Energía De planta Stiny Convicción De Karen Esperen Porque este Si creo Que cambió Ya había Una Karen Pero esta Creo que es Diferente Entonces dice Durante este turno Los ataques De tu Pokémon Golpe brusco Hacen 20 puntos De daño más Al Pokémon Activo de tu rival Por cada carta De premio Que haya cogido Tu rival No No está tan bueno La verdad Los guantes Que esos guantes También están saliendo Bastante No los jugaría Tampoco El Rock Ruff Que bonito Está Un Gastly Lediva Porygon Swirlix De Holo Tenemos Es Phil Y Agro Normalita Uff Carajo Bueno Creo que no salió Nada en este En esta cajita Vamos a ver Por favor El último Sobrecito Que sea El que me El que me diga No, no señor Toma tu sorpresa A ver Vamos a ver Que sorpresa Nos trae Este último Sobre Este código Un 234 Un 234 Energía Dark Uy Sofora Vale otra vez Esta carta es muy buena Un Haunter Koffing Shuppet Squid No sé cómo carajo Se pronuncia esto Es Phil Swirlix Otro Peony Holy En el unboxing Pasado Nos salió Otro Si Ya tenemos Dos Foils De este Desgraciado Y uno Normalito Espera Que se enfoque Ahí está El Peony Y por último World Rain Pero ni siquiera Es Holo O sea En esta En esta cajita Solamente Nos salió Una Holo Y fue El Tauros Y pues También El Cinderace Promo Nada más Solo obtuvimos Eso Vale Pues no No fue bueno La verdad Fue bastante malito Pero Pero ahí está Tenemos nuestras Dos Holo Estos creo que Los voy a dejar Junto con el Morbo Y ya Eso fue todo Por esta caja Vamos a enfocarlo Un poquito Último Vistazo De lo que nos salió En esta caja Uy Que se me mueve Vale Vamos a dejarlo Allí Sé que está Un poco chueco Pero pues Ni modo Eso Así un poco mejor Listo Última cajita Bueno La segunda cajita Nada más A ver Que Como nos va En esta Listo Por favor Que sea El Intelion A ver A ver Intelion Uy El Intelion Si Eso es una señal Vale Lo enfoco Un poquito Es súper bonito Es súper bonito Listo Muy bien Ya tenemos Las dos promos Que queríamos Excelente Vamos a sacar De una de nuestros Cuatro subrecitos Y todo esto Vamos a dejarlo Por aquí aparte Que no se vea Tan desordenado Listo Entonces Enfoquémoslo Vamos a ver Que trae El deck De Intelion Primero Listo Entonces Aquí tenemos Nuestra Nuestro Codiguito Del deck De Intelion Y dice Un, dos, tres No estoy abriendo Un favor Que imbécil Vale Aquí está El Intelion Nuestro Intelion Promo Otro DREO Perfecto Ya tenemos Cinco De este Súper soporte Bueno profesor Todo esto Es muy útil Listo Las líneas Evolutivas De nuestro Intelion Perfecto Nos salió Otro cristal Niebla Que en el unboxing Pasado No nos había salido Ni uno Así que ya tenemos Dos de estos cristales Otro DREO Ya tenemos Seis Y enfoque De Corelía Que este también Está saliendo Bastante Pero bueno Vamos a dejarlo Aquí en cosas Supremamente útiles Y Que más tenemos Línea Evolutiva De Garde Esta Gardeward No lo habíamos visto Nunca nos había salido Así que vamos a ver Tice Una vez Durante tu turno Puedes mirar Las dos primeras cartas De tu garaja Y unir cualquier cantidad De energía Básica Que encuentres Entre ellas A tus Pokémon De la manera Que desees Pon el resto De las cartas En tu mano No está mal No está para nada mal La habilidad El ataque Dice Este ataque Hace 30 puntos De daño más Por cada energía Psíquica Unida a este Pokémon Y mete De por sí 60 Pues Si está bien Pero Pero en el formato Actual Que un bicho No sé De eternatus Con dos energías Pegado 70 Pues No es tampoco Tan 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 Competitivo Contra eso Está muy bien Esa carta Está muy bien Pero no creo Que se Utilice Es que tenemos Un formato Demasiado agresivo Listo Entonces Primer sobrecito Código A ver Ahí está Bien A ver Un Dos Tres Cuatro Para el frente Uy No puede ser Energía Impacto Esta es la primera Que nos sale Vale No voy a leer Todo ese texto Porque me demoro Como tres horas Pero me imagino Que Pues es para Golpe fluido Para golpe brusco Que pena Y pues dará Cualquier energía Algo similar Listo Vamos a dejarlo acá Y después Vamos a leerla Porygon Bueno Castico Fin Todo esto es Morbito Craobominable Holo Y Swazbook Nada aquí Vale Ni modo Vamos a dejar Todo esto En el morbito No funciona A ver Vamos a poner Intentar poner Esto un poco mejor Ahí está Eso Así sí Listo Siguiente sobre Nos quedan Tres Codiguito Ay Ya se me cae Ahí está Listo Un Dos Tres Cuatro Para el frente A ver Energía Dark Vamos a poner Esto por acá Otro Otro DREO Que este Soporte Está brutal Listo Fluffy Zofora Vamos a dejar Estos dos Obviamente En las cosas Súper útiles Listo A ver Fluffy Porygon Porygon Swirlix Vamos a moverlo así Es Nissel Snowbird Blitzley Dejolo también Y por último Un galet Normal Si No No es Holo Ni siquiera Bueno Este galet Lo voy a dejar acá Porque me parece bonito No porque sea Caro o algo así No Es bonito Listo Siguiente Vamos dos sobres En que no nos sale nada Por favor No No nos ha salido Ni una ultra rara En dos cajitas No puedo creerlo A ver Vamos Entonces Codiguito Listo Un Dos Tres Cuatro Para el frente Energía Uy veo El blitz Se me fue por acá Otro DREO Ya tenemos muchísimos De este tipo Sale demasiado Pero igual Es un soporte muy bueno Así que Bien Son para cambio A ver Uy Este Este viejo cementerio No había salido antes Vamos a leerlo Rápidamente Dice Cada vez que algún jugador Una una carta de energía De su mano A uno de sus pokémones No psíquicos Pon dos contadores de año En ese pokémon Esto está Buenísimo Está brutal Este Este campo Vale Bacano Muy muy bacano Solo nos ha salido Uno en dos cajas Así que Está difícil De que salga Porygon Snizzle Bueno Nover Blitzle Uy Hatteren De holo Y Ductrio No puedo creerlo No nos ha salido Nada en esta caja Por favor Que el último sobre Tiene que valerlo Si dos cajas Y que no nos salga nada No puedo creerlo Está Está bastante mal Que radio tan Baila Bueno Vamos 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 Listo Ahí está Codiguito Un Un hunter foil Perfecto Y por último Sebstriker Pero no puedo creerlo Ni siquiera es foil Es foil Ahí No No nos salió nada Nos salieron Tres Raras comunes Bueno Pues ni modo No en todo Se ganar Así que pues Lo mejorcito Que nos salió En este unboxing Fue el Taurus Que triste historia Bueno Si les gustó Pues dejen like Suscríbanse Para pues Que me ayuden También a traer Más productico Y nada Espero volver Con otro unboxing Y nada Pues chao Muchas gracias Y nada